Desde el 20 de marzo del corriente año, el Gobierno Nacional ha dispuesto un aislamiento social preventivo como medida para combatir COVID-19, una pandemia que está generando grandes daños a nivel mundial. Como rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos, quiero transmitir este breve mensaje a toda nuestra comunidad universitaria, agradeciendo a cada uno el compromiso, la responsabilidad y la solidaridad con la que se encuentran atravesando esta etapa. A nuestro personal no docente, porque con su tarea están permitiendo que la universidad siga funcionando. A nuestros docentes, porque han permitido el inicio del ciclo lectivo a partir de la adecuación y la replanificación de sus cátedras, utilizando para eso herramientas de la educación virtual. A nuestros estudiantes, porque han mostrado una enorme flexibilidad y adaptabilidad a los cambios que estamos viviendo. A los graduados, porque a partir de la formación disciplinar que han recibido de la universidad, se están transformando en protagonistas de esta etapa. A nuestros equipos de gestión, a los decanos, con quienes hemos consensuado todas y cada una de las medidas que hemos tomado en esta compleja etapa. Quiero pedirles que nos cuidemos. Quiero pedirles que sigamos trabajando y participando con la responsabilidad que lo venimos haciendo hasta ahora. Quiero pedirles que se queden en casa. Gracias. 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 Gracias.